Estamos muy contentos por esta gran iniciativa del Intendente Walter Boto en consonancia y con el acompañamiento de New Sun y en este caso con la presencia del Presidente Alberto Fernández el Ministro del Interior, Guado de Pedro, se hizo la presentación del Conectar Igualdad Ushuaia es retomar este gran plan nacional que estuvo en la etapa de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner donde cada uno de los alumnos de las escuelas podían tener su propia computadora esto da una accesibilidad digital impresionante y hemos visto en este proceso de pandemia cuán importante fue esa política pública y en este caso nuestro Intendente la estará replicando para nuestras escuelas experimentales tanto la Escuela Experimental La Bahía, los Alacalufes, el Instituto Superior Terranova y la Escuela Las Lengas para que todos los alumnos puedan contar con su propio equipo También tuvieron la oportunidad de visitar el museo, ¿no es cierto?, de Kirchner Exactamente, bueno, la delegación con docentes y alumnos que participaron de esta gran presentación tuvimos la oportunidad de visitar el Centro Cultural Kirchner Gracias también al apoyo de la Dirección de Acción Federal junto con Laura Bianchi, la directora de esa área que pudimos participar de esta visita guiada que nos hicieron la verdad que los chicos, tanto chicos como grandes absolutamente asombrados de lo que es este lugar tan emblemático y que próximamente ya va a estar abierto a todo el público ¿Qué experiencias pudieron traer de Buenos Aires? Todas, la verdad que los chicos estaban absolutamente fascinados muchos de ellos no habían ido a la ciudad de Buenos Aires así que vinieron con muchas experiencias como es la formación de las escuelas experimentales tiene que ver mucho con lo vivencial así que no solo visitaron el Centro Cultural Kirchner sino que también visitaron Plaza de Mayo y diferentes lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires así que vinieron con un montón de ideas y de propuestas para nuestra ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!